Guanajuato es la entidad donde mayor número de extorsiones se cometieron en el 2023 contra niños, niñas y adolescentes. Superó al Estado de México. En comparación con otras entidades federativas, aquí el delito va a la alza desde el 2021. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de carpetas de investigación que se abrieron en ese periodo fueron de 46 hombres y 18 mujeres. Respecto a ello, la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, Tania Ramírez, lamentó que el tema de las extorsiones no es exclusiva de Guanajuato. Lo bueno sería que fuera únicamente aquí, porque de esa manera se podría focalizar el problema y atenderlo. Agregó que preocupa que existan tantos indicadores que van a la alza y preocupa porque lo mínimo que se esperaría por parte de los grupos delincuenciales es un mínimo de respeto a las infancias y adolescencias que existen en Guanajuato. Pero claro, también estamos viendo que hay reclutamiento y que hay desapariciones de niñas y adolescentes. Entonces, pues esto es la evidencia de que ni en la atención de la autoridad ni en los códigos de respeto entre grupos que se están disputando el territorio o que quieren tomar el control sobre el mismo, pues no están importando a los niños y niñas. Expresó que más de una situación dolorosa es preocupante porque habla de inestabilidad y es un año en donde habrá cambios, relevos políticos tanto en el ámbito federal como estatal y esto lo que provoca es falta de certeza y seguridad para infancias y adolescencias. Gracias.